¿Tú eres tóxica? ¿Sabes qué es el tema de la toxicidad? Bueno, creo que aquí la mayoría de nosotros, voy a incluirme en este grupo, somos jóvenes y pues siempre hacemos ese tipo de comentarios de que no, lo que pasa es que yo tuve una relación tóxica o terminé con esta persona porque era muy tóxica o hace mucho tiempo tenía una relación tóxica, entonces todo se relaciona eso. Entendemos que como concepto, alguien tóxico es alguien que pues realmente te hace daño, ¿no? Si, no sé, hace un tiempo atrás hablábamos acerca de que si consumes ciertos productos pues te pueden hacer daño a tu cuerpo o a tu organismo y pues te causa daño a ti. Entonces, ¿sabes tú realmente? Estas son preguntitas que vamos a responder durante la charla pero más o menos para que tú te vayas haciendo una idea o vayas pensando, ¿no? ¿Sabes tú realmente quién es la persona más tóxica y más problemática en tu vida? Y tú vas a decir seguro, ah sí, psicólogo Jerela, fue mi ex, esta persona me dejó a la horrible, me traumó feísimo, ¿no? Y me hizo muchísimo daño. Bueno, eso lo vamos a contestar más adelante, pero básicamente para que te quedes con la duda un poquito vas a descubrir más adelante quién es realmente esa persona problemática y tóxica en tu vida. Vas a descubrir, yo sé que sí. Pero para esto, comencemos entonces. Todo aquí, como les decía, sabemos qué es toxicidad, ¿no? Sabemos quién es una persona tóxica, alguien que me hace daño. Todos aquí también sabemos que esta persona que me hace daño, pues, y por qué yo sigo con esta persona que me hace daño. Y no hablamos simplemente de una relación, sino también hablemos acerca de las relaciones amorosas, sino también hablemos de las relaciones de amigos que podamos tener. Entonces, para poder comenzar, pues, para poder identificar a una persona tóxica, es una persona de que es una opresora contigo. Es el que opaca, por decir, tú puedes decir, como le decía, no podemos simplemente hablar acerca de las relaciones amorosas, sino también de los vínculos con amistades que podemos tener. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar a alguien que es supuestamente mi amigo, pero realmente, pues, ni hace daño? Estas personas se las conoce como personas opresoras. Esto básicamente es para que puedas identificar, quizás tú, si es que dentro de tu entorno amical existen estas personas. Entonces, y también, ¿por qué tú dejas que estas personas se opaquen? Entonces están los amigos opresores, aquellos que opacan al otro. Por decir, en una reunión de amigos, tú puedes estar a agarrar y empezar a decir, oye, conseguí un trabajo nuevo, o me han metido el internado en tal lugar, o el doctor tal me felicitó por mi trabajo de esta semana, o estoy esforzándome esta semana mucho para poder tener, no sé, buenas notas en mi internado, o aprender bastante, o que me suban a sala, lo que fuese. Y alguien de tu entorno dice, ya bueno, pero eso no es mucha cosa, o sí, pero eso no es tan importante. Entonces, opaca los comentarios positivos que puedes, si tú puedes decir de ti mismo, o de que alguien puede felicitarte en público. Y simplemente, sí, o sea, eso no es mucho, ¿no? Yo y la otra persona puede decir algo que para ti quizás tú digas, oye, pero lo que yo estoy diciendo es mucho más importante, ¿no? A mí me acaban de subir a sala, o he sacado buena nota en mi examen de LENAM, o lo que fuese, ¿no? Entonces, y la otra persona puede decir, ah, sí, pero yo pasé este fin de semana en la playa, y la pasé bien, y me divertí. Entonces, habla también algo que es fuera, fuera, fuera de lo que se está conversando en ese momento. Esa persona también es envidioso contigo. ¿Cómo es envidioso contigo? Trata de sabotearte. En ciertas ocasiones trata de sabotearte. Hace o tiene comentarios negativos sobre ti. Por decir, no sé si han escuchado esta frase que dice, un verdadero amigo te dice realmente las cosas. Entonces, un verdadero amigo es el que es capaz de agarrar y decirte, oye, mira, ¿sabes qué? O sea, yo soy tu amiga, ¿no? Y, pues, realmente, esto que está sucediendo con esta persona o esta relación que tú estás teniendo, hay muchas personas que dicen esto sobre esta persona con la que tú estás saliendo, que no es una persona que te va a dejar, o te va a dar cosas buenas, o te va a proponer una relación bonita, si no es una persona que simplemente está siendo tóxica contigo, o simplemente te estás utilizando, un amigo de verdad es aquel, o un amigo o una amiga de verdad es aquel que realmente, pues, te da este tipo de consejos y te dice las cosas a la cara. Y te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Están hablando de ti o están diciendo que tú te estás metiendo con esta persona y esta persona, pues, tiene familia. O sea, si esto a ti no te molesta o no te incomoda, ¿no? Tú diciéndole a tu amigo que la gente habla eso de ti, pues, vaca. O sea, eres tú quien eres así, y, pues, si tú vienes y me dices, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que me estoy metiendo en una relación, yo sé que esa persona tiene hijos, yo sé por qué esa persona, que soy una rompedora de hogares o alguien que está interfiriendo en un hogar o en una familia, pero esa es mi vida, ¿entiendes? O sea, yo quiero vivir de esa manera. Entonces, tú también tienes que ponerte a pensar y decir, ¿son realmente o es realmente esa persona que quiero tener yo como amigo? O sea, yo quiero, sin importar tanto lo que van a decir los demás, pero yo quiero que me relacionan con ese tipo de personas. Hay una frase que también dice, ¿no? Dime con quién andes y te diré quién eres, pero no tanto es ese prejuicio, pero realmente tú te quieres relacionar con ese tipo de personas, con ese tipo de personas que tú crees que, pues, hacen daño a las demás personas. Porque si es así, pues, bacán también, no hay ningún problema. Pero no podemos decir que, pues, no se podría decir o no sería adecuado, básicamente. Acá entramos en un poco de lo moral y lo inmoral, pero no sería adecuado que tú te relaciones con personas que hacen daño a otras personas. Y si tú consideras que, pues, esa amiga o ese amigo que se relaciona con algo, es un rompehogares o un rompehogares, no es adecuado para tu círculo de amigos, entonces aléjate. O ten conversaciones con esa persona que no sea con referente a su relación, ¿no? A menos que ella venga y te diga, oye, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto con mi pareja, su esposa se ha enterado, su esposo se ha enterado. Y tú simplemente, mira, ¿sabes qué? Bacán con cómo tú decidas llevar tu vida sexual o tu vida sentimental, pero a mí esas cosas como que yo siento que desde un principio no debiste meterte en esa relación o no debes estar en ese tipo de relaciones. Entonces, esa es la consecuencia que es obvio que vas a tener. Así que es mejor que conmigo no lo converses y busques otras amistades. Conmigo háblame acerca de tareas, estudios, proyectos, viajes, lo que sea, pero no de ese tipo de cosas. Entonces, es algo así. No creamos tener buenos amigos. Démonos cuenta que también existe gente que hace daño a los demás. Entonces, si yo me relaciono con gente que hace daño a los demás, es muy probable que también me hagan daño a mí. ¿Sí? Bueno, para identificar dentro de una relación, independientemente de las relaciones, existen también las personas que no simplemente te minimizan o te opacan, sino también existen parejas o se dan parejas o relaciones en las cuales, pues, una persona o una parte de la relación es más violenta que la otra o es más humillante que la otra. Ahí también te puedes dar cuenta que estás en una relación tóxica. Si tu pareja, si tu enamorado, tu novio, tu saliente te empieza a humillar o a tratar mal o a menospreciarte por cómo te vistas o cómo comas o cómo te maquilles o a mirarte así, como que extraño, de cómo tú estás queriendo expresarte al mundo, pues, tampoco no es adecuado porque es algo que siempre va a ser un tema de discusión, ¿no? Es algo que siempre va a estar ahí para discutir ese tema. Ya si no tengan absolutamente nada que discutir, ah, no es porque tú te maquillas demasiado. Entonces, pues, viene de eso. Entonces, quizás estaban discutiendo de otra cosa, pero eso apareció de la nada. Entonces, eso. Si tú te estás dando cuenta que, pues, desde un principio como salientes, como enamoraditos, como que recién la estás conociendo, tienes esas conductas de minimizarte, de opacarte, entonces, es bueno simplemente alejarte poco a poco. Y verás que vas a conocer otro tipo de personas. Y esto no significa de que un clavo saca otro clavo, sino que te des cuenta de que te saques el clavo antes de que te la clave. Sin que suene mal, pero sí se entiende. Espero que sí. Entonces, eso. También están las personas en tu círculo de amigos, pues, los inconformes, ¿no? Los que, por decir, si ven que hablábamos de las relaciones tóxicas con referente a las amistades. Entonces, tenemos amigos en los cuales justo, no sé si la mayoría sigue o son de Perú o no, pero justo en un programa de televisión hay un presentador o un comunicador que dice esta frase y pues también está por el TikTok que es como que ten cuidado con quien te desahogas porque más adelante puede ser esa persona con la que te desahogas como que tener la lengua de víbora o una cosa así. Entonces, eso. Ten cuidado en quien confías. No es que se trate de que tú pues en algún momento te sientas vulnerable y simplemente pues veas al primer amiguito o la primera amiguita que ves por ahí y le confíes pues no sé las cosas de grandeza que tienes o el logro que has obtenido o tu ruptura amorosa y luego esa persona va a estar diciendo ah no, ella sí terminó pero ella le hacía cachuda a su flaco o ah sí mira, ella ha logrado subir a piso o subir a sala de operaciones pero anda con encoqueteos con el doctor o con el jefe de piso esas cosas entonces son tus logros y como tú obtengas tus logros es eres es tú como quien se sacrifica por esos logros y si a otra persona no le parece pues es su incomodidad de la otra persona pero no tiene que interferir contigo eso si identificas a alguien de tu grupo cercano que pues de alguna otra manera tiene ese tipo de de conductas para contigo o estás viendo que tiene esas conductas negativas hacia ti o hacia alguna otra amiga o amigo decirle oye pero por qué tienes que estar hablando mal de las personas o sea tú preocúpate en tu vida o tu vida no es tan interesante como para que te estés fijando en la vida de los demás de cómo esa persona obtiene sus logros o las cosas que llega a a conseguir o las notas que se pueda sacar o si le terminó su enamorado entonces es como tú empiezas a ver observa un poquito más a los amigos que tienes a tu alrededor y pues una persona tóxica o una amistad tóxica es también aquella que manipula y pues estas personas que te manipulan son las personas que te acusan de alguna otra manera terminan acusándote entonces qué significa esto que no reconocen su error por más que por decir tú le digas oye sabes qué pero yo te vi en la discoteca coqueteándole a otra chica no no está mal seguro se ha estado tomando mucho o tus amigas te han dicho cosas que no son así y nunca aceptan que que han hecho algo malo no tú qué vas a saber o además a ti qué te importa si es que yo converso con otra persona yo solamente le estaba diciendo otras cosas y tú malinterpretas las cosas o agarran y simplemente pues pretenden invitarte a salir a comer o llevarte al cine lo que fuese y como que creen que con eso también piden disculpas y ya no se habla del tema y es como que cuando tú empiezas a reclamarle mi amor pero no te preocupes de eso no hables de eso o no pienses esas cosas esas cosas no han pasado así te parece si vamos al cine y entonces es como que agarran y te y te sacan del cuadro te te sacan del contexto del que tú estás hablando de lo que tú estás conversando entonces eso pasa tienes que darte cuenta qué personas están a tu alrededor y te manipulan qué personas están a tu alrededor y pretenden hacer que tú actúes de una buena manera cuando realmente no es así o no está pasando así cómo manejar esto pues de alguna otra manera identifica las relaciones que tienes con tú con los demás realmente fíjate quiénes están a tu alrededor y pues también aprende a poner límites si algo no te gusta si algo no te parece adecuado pues dilo oye ¿sabes qué? mira a mí no me gusta que me traten de esta manera yo prefiero que pues mis amigos me traten de otra manera no simplemente tus amigos sino la persona que vas a tener a tu lado la persona que quieras como pareja también otra cosa es no juzgar a la otra persona porque como te decía hace un momento si tú tienes un amigo o una amiga que de alguna otra manera le gusta tener ese tipo de relación de meterse en una relación de pareja pues simplemente acéptalo no es como que bueno bacán que tú te guste eso pero a mí no me gusta ser amigas o no me gustaría que conmigo hagan lo mismo entonces chévere con lo que tú como tú decidas practicar la vida pero a mí no me parece adecuado así que para no irme con otra persona y juzgar oye mira que fulanito es así que le gusta meterse en las relaciones tampoco lo comentes simplemente quédate con eso y aléjate de la otra persona entonces aprende a poner básicamente los límites si tienes ese tipo de amigos es como que oye sabes que yo considero que no es adecuado eso entonces prefiero alejarme de ti o prefiero que no hay una frase que también dice lo malo o lo negativo siempre se aprende más rápido entonces yo no quiero aprender esas cosas de meterme en relaciones que ya están formadas así que prefiero dejarlo ahí nomás eso y bueno lo que les decía al principio ¿sabes quién es realmente la persona más conflictiva y tóxica en tu vida? ¿sabrás? 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 ¿no sabrás? bueno ahora te lo voy a decir y espero que pues no sé pues esa persona que es la que es más conflictiva y tóxica en tu vida simplemente eres tú nadie más que tú y me imagino pues que tú te habías quedado así bueno para los que están viendo en pantalla pero te habrás quedado así como que sorprendida como el fantasmita ¿no? que psicóloga yo yo no soy tóxico el que es tóxica o el que es tóxico es mi pareja es mi mamá que es una tóxica son mis amigas que son unos tóxicos yo no lo soy bueno déjame decirte que tú lo eres porque nadie más que tú permite que esas personas actúen de esa manera contigo y tú eres quien permite que esas personas que son tóxicas y conflictivas entren a tu vida tú podrás decir sí pero es que o sea es el único amigo que tengo y por más que sea tóxico de esta manera es el único amigo que tengo no estás mal y es como que te dices sí pero es que es un amigo que lo tengo desde ala desde el kinder que este somos amigos y yo no lo puedo dejar porque es mi mejor amigo no puedes soltar esa persona a esa persona te voy a contar un poquito un casito que en algún momento tuve como psicóloga y yo tuve una familia que llevaba terapia y dentro de esta familia en algún momento pues un integrante de la familia le dice bueno uno de los padres le dice a uno de los hijos tú para mí estás muerto así de fuerte sé que esto no tiene casi nada que ver pero va a un punto llega a un punto con esto y uno de los padres le dice a uno de los hijos tú para mí estás muerto y el hijo en este caso se pone a pensar y empieza a decir cómo la persona que me ha dado la vida o me ha creado o me ha formado o en algún momento dio un porcentaje de él o de ella para que yo existiera puede decir esto conmigo si yo se supongo se supone que soy lo mejor que he podido crear en este mundo ¿no? entonces este este hijo o hija de alguna otra manera pues toda esta sesión se dio porque él había o sea él pensó que ya su su figura su apoderado ya había muerto es como que en el momento que me dijo eso psicóloga fue como que yo entendí y dije bueno esta persona entonces si yo para esta persona he muerto entonces para mí esa persona también ha muerto por más que físicamente esté viva y no sé si han escuchado pero hay una teoría y esto es esto es que quiero que lo escuchen bien pero hay una teoría que dice que a veces nosotros cuando ya somos grandes ya somos conscientes de que pues tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida adulta tenemos que asesinar a nuestros padres de manera imaginaria o sea no lo hagan verdad sino imaginar asesinar a nuestros padres de manera imaginaria y qué significa eso de que yo debo dejar esas cosas que me enseñó mi papá o me enseñó mi mamá o me enseñó mi empoderado y crear yo mis propios conceptos qué significa crear yo mis propios conceptos si en algún momento tu papá y tu mamá o tu apoderado te dijo mira este Juanito Pepita Micaelita como te llames el cielo es azul entonces tú no el cielo perdón el cielo es rojo y tú dices ah el cielo es rojo tú idealizas a tus papás a tus apoderados y dices pues bueno el cielo es rojo si esta persona que significa muchísimo para mí porque me da seguridad me da protección me da alimento y todo lo que tenga que ver pues me dice que el cielo es rojo es rojo pero cuando tú vas creciendo empiezas a tener esto llamado conciencia y empiezas a tener tu propio criterio y vas al colegio y aprendes y dices ah mira el cielo no es rojo es azul entonces empiezas a quitar esos conceptos o desmentir esos conceptos que en algún momento la persona significativa para tu vida te dio entonces dices no el cielo no es rojo bueno mi apoderado en algún momento me dijo que el cielo era rojo pero yo veo yo pienso yo analizo soy crítico soy juicioso y pues veo que el cielo es azul esa persona mi apoderado puede estar en el error pero yo tengo esta verdad entonces es ahí donde eso es lo que eso es lo que significa asesinar de alguna u otra manera a las personas que nos criaron ¿no? porque tenemos que imaginariamente asesinar no digo que lo hagas de verdad pero tenemos que aprender a quitarnos esos conceptos que estas personas nos dieron en su momento y nos hicieron creer que eran adecuadas y correcto en su momento quizás para ellos sí el cielo completamente es rojo pero en tu realidad en tu descubrir el mundo te has dado cuenta que el cielo es azul entonces eso la persona más tóxica y conflictiva en tu vida eres tú ya que eres tú la única persona que permite que esas personas que te lastiman entren a tu vida y tú puedes creer como te decía hace un momento y pensar y decir bueno Firelia es que no voy a conocer a un amigo o a una amiga que tengo de hace 10 años de amistad o que nos conocemos desde el kinder pues sí créeme que sí a veces salir un poquito de tu zona de confort va a hacerte darte cuenta de que afuera en el mundo existen personas que pueden pensar hasta igual que tú de ver el mundo de mariposas y arcoiris o ver el mundo todo negro y no necesariamente está en ese círculo con el que tú siempre te relacionas como decía en el principio yo en la actualidad pues vivo en la provincia de en el departamento de Ayacucho en la provincia de Parinacochas y aquí encuentro formas de pensar y totalmente diferentes a las mías pero también encuentro formas de pensar que amigas o amigos que se relacionan o que comparten mucho la forma de pensar o de ver el mundo que yo tengo y me dicen oye no fío está bien lo que estás haciendo o oye no fío mira que chévere que pienses de esta manera que bacán que haces estas cosas y lo mismo de mí para con ellos que si yo también veo unos logros en ellos incluso mis amigos aquí son un poquito más mayores entonces noto que la perseverancia es algo que se logra cada día pero realmente al final siempre obtienes victorias y siempre estás enfocada solamente en ti y en lo que es que tú quieres lograr entonces eso y pues me dicen no pero mira sabes que fío si es que conoces a alguien y es que sabes que no va contigo mismo no fluye con los mismos ideales que tú tienes entonces bueno hazlo a un lado o deja de hacerle caso y pues al final cierro con una frase que para que se entienda todo esto pero esa persona si es que como que realmente se quiere va a a intentar algo va a darte cuenta que pues como esa persona está llamémoslo así un poco en modo hierbas pero esa persona está vibrando de la misma de la misma forma que tú entonces eso es espero que se entienda y si no pues en esta segunda partecita pues espero que se entienda mucho mejor y si no pues pueden dejar sus dudas en el chat y espero pues que esto que les acabo de responder de que la persona más conflictiva y tóxica en tu vida eres tú le quede clarito a cada uno de ustedes y bueno como dejar de tener una relación tóxica o sea y te preguntarás wow fío eso es posible es posible que yo deje de tener una relación tóxica o deje de relacionarme de una manera así tan tóxica pues sí sí es posible y si es posible cómo y no simplemente vamos a hablar vamos a tocar temas así de generales pero no solamente en un tema de un vínculo amoroso sino también en un vínculo de amistades ¿no? entonces ¿cómo es posible esto fío? pues en un tema de relaciones proyectate y ten un compromiso con la persona que te pretendes vincular por decir ver si ambos quieren lo mismo supongamos ¿no? y dices bueno acabo de terminar una relación lo mejor de terminar una relación también es tomarte un tiempo para estar solo porque cuando tú pues decides terminar una relación y dices bueno un clavo saca otro clavo así que ya dejé de salir con este chico y ahora empiezo a salir con este otro chico o esta otra chica o o este tres chiques como tú mejor te sientas cómodo no es mejor que te tomes un tiempo sola o sola y descubras qué cosas lo que realmente quieres y ver si realmente te estás relacionando con personas que quieren lo mismo que tú por decir tú puedes ponerte a pensar y dices ya mira sabes que yo siempre he tenido relaciones y siempre he fallado en esto porque yo soy de las personas que a mí me gustaría casarme me gustaría casarme me gustaría casarme por la iglesia que Dios nos bendiga y que nos proteja la virgen y todo lo que tú quieras y no está mal pero tú quizás estás relacionando con chicos que les gusta tener relaciones abiertas tener relaciones así poligámicas ser swingers entonces tú ahí te tienes que poner a dar cuenta de que con las personas que te estás relacionando para una relación con un vínculo emocional no son adecuadas esas personas que se toman la vida así como que un poquito más a la sexualidad un poquito más abierta no son personas que buscan un matrimonio entonces si tú quieres un matrimonio pues conoce otro tipo de personas sal con otro tipo de personas pregunta no no te digo que en la primera salida le digas oye sabes que mira yo soy tal y este y a mí me gustaría casarme cuando recién estás conociendo a esta persona no sino cuando tú ya sientas la confianza cuando tú ya creas que te sientas cómoda con esa persona o sientas que estás empezando a tener realmente emociones fuertes y que pues has pasado sobre ciertas crisis en esa relación que tienes y dices oye a mí sí me gustaría o sea sin importar las relaciones que las crisis que he tenido durante esta relación con esta persona nos hemos sabido comunicar nos hemos sabido hemos sabido dialogar como pareja no discutir sino dialogar esa persona también ha sabido ganarse nuevamente mi confianza y todo eso entonces yo creo que con esta persona sí podría casarme porque me siento cómoda sé que pues podría tener una relación para siempre con esta persona o bueno si no es que sea para siempre sino hasta donde la vida nos llegue o hasta las emociones hasta donde las emociones nos lleguen o los hijos no nos maten una cosa así entonces eso también es importante si es que pues tú dices fío sabes que yo no yo no pienso decirle a un chico oye sabes que a mí sí me gustaría casarme pero es necesario que no des por establecido la relación que simplemente que realmente digas qué cosas lo que son y a qué cosas a qué cosas también es lo que apuntan no es que simplemente estés con una persona y esa persona diga o sea no te diga nada y simplemente pues por tu dependencia emocional y tu dependencia sexual tengas vínculos emocionales y te vincules sexualmente al mes con esa con la nueva pareja que está saliendo y pues mientras que otra pareja esté diciendo mientras que tu pareja esté diciendo bueno sí me cojo a esta persona por un par de meses y luego igual estoy saliendo con otro o con otra o con otra entonces esas cositas entonces tienes que saber qué tipo de relación estás teniendo y a dónde está qué dirección está tomando esa relación si es una relación que simplemente oye mira sabes que yo he terminado con mi ex hace poco y sabes que yo no le quiero ni llamar ni le quiero ni hablar entonces si estoy saliendo contigo es porque de alguna otra manera busco con quién distraerme para no pensar en él o en ella entonces quiero pues eso y si tú aceptas pues bien entonces si no aceptas oye sabes que a mí no me gusta eso yo prefiero no relacionarme de esa manera pero sé claro y sincero en qué cómo decides o cómo quieres relacionarte con la otra persona y tampoco no no esperes que la otra persona pregunte te pregunte y te diga oye realmente que somos sino también sé tú oye mira sabes que yo estoy buscando una relación formal una relación seria estoy buscando realmente pues llegar a construir algo con alguien o hacer que algo crezca bonito o simplemente agarre y pues no oye sabes que mira yo no estoy buscando nada serio simplemente estoy buscando pasarlas bien me pareces me pareces una chica o un chico atractivo o atractiva entonces si me gustaría pues me gusta como eres o me gustas físicamente o me gustaría llegar simplemente a intimar contigo y no me gustaría nada más o nada quien se comprometa entonces la otra persona dirá bueno yo también quiero lo mismo o te dirá mira sabes que yo no busco eso a mí no me gusta que me utilicen porque las personas que tienen otro concepto se sienten utilizadas pero a mí no me gusta que me utilicen entonces no tú simplemente bueno aceptas y dices bueno está bien no quiso y verás que o sea no te digo que todas las chicas o los chicos te harán caso te dirán oye estás bien o estás mal pero te darás cuenta que pues alguna chica o algún chico te dirá bueno está bien yo también busco lo mismo y ya encontrarás alguien que sea compatible en ese momento contigo por eso es que es necesario que salgas de tu zona de confort de que conozcas más gente de que escuches cómo le gustaría vivir a las otras personas tengo pacientes aquí que por decir tienen no sé 35 36 años o ya casi bordeando los 40 y pues donde yo vivo en la provincia que yo vivo simplemente hay una sola discoteca entonces en esta discoteca te encuentras como que o sea si tú estás en Lima hay discotecas o hay centros para salir pues para los chibolos y no si son chibolos es caos obvio si es este un poquito gente más mayor es rústica o embarcadero 41 si es un poquito más joven gente un poquito más grande ya son peños así pero aquí en cambio en la provincia donde yo estoy en la discoteca tú te encuentras a los chibolitos de colegio una cosa así y pues también te encuentras a gente muy muy mayor gente con canas ya vamos a ponerlo así entonces y son gente que tú le dices no oye y por qué o sea vienes a la discoteca no hay gente que te dice pues a mí me gusta divertirme de esa manera y yo voy a seguir viniendo a la discoteca hasta que tenga 80 años una cosa así entonces hay gente que vive y vive sin pensar cómo los demás lo pueden estar juzgando o sea no les interesa entonces tú también si crees que pues para ti no es la monogamia pues di oye sabes que a mí no me gustan las relaciones formales y prefiero vivir desde la poligamia y la otra persona te dirá oye se alterará la perturbarás y le dirás cómo puedes vivir de esa manera en algún momento vas a querer tener una familia y te vas a arrepentir y tú pues es tu forma que tú deseas de vivir y nadie puede juzgar de esa manera porque como dirían las abuelitas no te mantienen para que tú este pues vivas de esa manera como te como es lo establecido y bueno si es que realmente pues tú quieres tener una relación establece los acuerdos de la relación si desean formalizar algo ¿no? qué está permitido qué no está permitido independientemente una pareja no te debe prohibir nada ¿no? pero tampoco es que tú pues vayas saliendo cada fin de semana y agarrándote a cualquier chico que veas en la discoteca o en algún lugar donde a ti te parezca atractivo así que eso bueno relacionándose a lo que se comentaba hace un momento explica bien cuáles son tus necesidades y tus expectativas como le decía resuelve tus dudas ¿qué cosa es lo que busca la otra persona? la otra persona busca tener una familia tener hijos mira sabes que yo tengo pensado tener cinco hijos o una docena de hijos y me gustaría tener una casa grande y me gustaría tener un jardín hermoso y la otra persona pues fácil dicen pues yo no me proyecto de esa manera yo quiero vivir solo me gustaría tener mi departamento de soltero toda la vida o me gustaría tener mi camper para poder mi casa móvil para poder irme a donde sea y en cualquier momento y pues dirás bueno creo que esto no va a funcionar o la otra persona en algún momento puede decir oye pero mira sabes que en lo que se conocen y en lo que establecen vínculos y los vínculos se hacen más fuerte y en lo que cada crisis que pasa una relación existe la comunicación se mejora la situación entonces la otra persona puede puede ceder y en qué me refiero con ceder quizás no vamos a hablarlo vamos a meternos en el estereotipo de la sociedad y vamos a decir bueno en este caso las mujeres que siempre quieren ser mamás y el hombre como que se siente atado por eso una mujer puede decir bueno yo quiero tener 10 hijos pero si ya quedas como que el varón va cediendo y va diciendo pues yo no quiero tener hijos pero luego pasan crisis en las cuales existe la comunicación van conversando y van diciendo oye mira sabes que podríamos tener un hijo y la mujer podría decir bueno sí podríamos tener una casa móvil y ya con nuestro hijo más nos iríamos más de paseo o viajaríamos más o tendríamos no sé una casa y también una casa rodante para poder viajar para poder estar no sé conocer explorar irnos a cada pueblito y cositas así entonces eso se van llegando a acuerdos pero tienes que realmente saber cuáles son las necesidades que quiere tu pareja o las expectativas que tiene tu pareja con referente a la vida que quiere tener porque si tú sabemos que ahora los jóvenes piensan mucho en el aquí y en el ahora y en este momento y aquí es todo o nada pero también tienes que ver un poquito qué cosas es lo que quieres para más adelante si quieres realmente vivir en una familia constituida o simplemente quieres ser un papá o una mamá soltera de embarazarte ahí por casualidad o adoptar a un niño o simplemente quieres pues siempre siempre no tener hijos y ser el tío o la tía sin hijos que complace todos los sobrinos entonces eso qué cosas lo que realmente quieres tú y qué cosas lo que realmente quiere tu pareja ponerte a pensar en eso después tenemos hable sobre tus emociones con frecuencia qué significa eso conversa si es que tú estableces una relación con alguien ya sea por un vínculo emocional o un vínculo sexual por decir una pareja sexual hablas sobre tus emociones tú puedes agarrar y quedar en acuerdos y decir oye mira sabes que yo simplemente busco satisfacerme sexualmente contigo y pues cada vez que tengamos tiempo cada vez que tengamos un espacio nos podemos juntar y pues este de esta manera yo aumento mi líbido o de esta manera yo me siento más confiada sexualmente entonces conversas con esta persona y quedan en acuerdos y luego quizás más adelante porque siempre cuando uno tiene un vínculo con una pareja sexual siempre de alguna u otra manera nacen las emociones entonces cuando tú sientas que empiezas a sentir emociones ya no es simplemente de satisfacciones sexuales sino ya emociones con esta persona que es tu pareja sexual es bueno conversarlo y decir oye mira sabes que yo creo que me estoy sintiendo de esta manera o estoy sintiendo que necesito pasar más tiempo contigo o estoy empezando a extrañar o estoy empezando a sentir que pues celos porque tú sales con otra persona o hablas con otra persona entonces no sé si a ti te pasa lo mismo quizás la otra persona te puede decir oye mira sabes que a mí también me está pasando lo mismo yo también estoy sintiendo algo por ti o simplemente te puede decir mira sabes que creo que te estás confundiendo y es mejor que nos alejemos porque eso sería lo más sano tanto para ti porque yo no quiero lastimarte y eso no está mal no está mal que alguien nos diga que no a veces también tenemos la idea de que alguien que nos dice que no es porque nos rechaza y nosotros somos lo malo pero no es a veces es sano de alejarse simplemente entonces habla normalmente de tus emociones habla frecuentemente de tus emociones y no solamente con tu pareja sexual sino también con tu pareja con la que tienes un vínculo emocional entonces habla y dile oye mira sabes que yo siento que pues la relación se ha estado enfriando porque hemos tenido muchas crisis y dentro de todas estas crisis pues cada vez me he ido desilusionando de ti no sé y la otra persona te dirá bueno pues sí en verdad yo también no he estado tan atenta a ti porque estoy ocupada en el trabajo ocupada en el trabajo o no he estado tan atenta a ti porque realmente estoy saliendo con alguien más o alguien más me está llamando más la atención y ya pues y te dirá si es que realmente esta persona siente o no siente lo mismo que tú y pues te dirá pues mira sabes que yo sí creo que de alguna u otra manera pues sí me he alejado entonces si algo está fallando en tu relación con la persona que tienes un vínculo emocional y creen entre los dos que se puede solucionar entonces vuélvanse a enamorar lo más bonito de una relación o lo más bonito o lo que debería darse siempre en una relación es siempre enamorarse de la persona con la que tú consideras que vas a que quieres lograr un vínculo emocional ya sea de casarte o ya sea simplemente de convivir o lo que fuese pero eso habla sobre tus emociones y la otra persona sabrá también porque quizás a veces simplemente actuamos y no nos damos cuenta que hemos fallado o que estamos como que perdiendo nuestra pareja entonces trata de tener actividades con tu pareja ¿no? con la que pretendes tener un vínculo emocional mucho más fuerte y pues si con esa persona de alguna otra manera no la tienes cerca porque pues ya sean los estudios o ya sea la distancia por el tema del internado o lo que fuese entonces trata de buscar temas de como que ¿no? ya mira ¿sabes qué? ¿qué días tienes tiempo libre? ya el jueves entonces te parece si el jueves aunque sea este tema de la pandemia nos ha ayudado a utilizar bastante la tecnología entonces este jueves te parece si cenamos de manera virtual ya si quieres la otra persona tú le dirás ¿no? oye mira pero ¿sabes qué? yo en este momento estoy en gastos y la otra persona te dirá pues bueno ahora existen muchos medios existe el rapi existe el logo te mando un chocolatito te mando una cena lo que fuese para que tú puedas cenar ya sea en el trabajo ya sea en tu casa eso de eso básicamente se trata y ya entonces y pues lo más recomendable en ciertas ocasiones cuando ya no hay ese poder solucionar y pues volver a enamorar a tu pareja es que realmente pues seas sincero y le digas mira ¿sabes qué? yo ya no siento nada por ti o siento que la relación pues realmente se ha ido enfriando y realmente es mejor que nos alejemos o terminemos esto y sea siempre comunicándose porque si no si es simplemente porque así de la nada termino contigo o ya no quiero seguir contigo es vas a lastimar a la otra persona y creo que nosotros somos seres humanos y dentro de nuestra capacidad de ser humanos es no no hacer daño a las demás personas o a los demás humanos cuando hacemos daño a las demás personas somos un personaje alguien que está ahí como que representando a nosotros que simplemente lastima no sé si vieron esa película fragmentado y es una de nuestras personalidades que está lastimando a los demás más no es alguien que es humano y realmente es sincero lo que nos diferencia de los demás animales que puedan existir en la tierra es que nosotros sí sentimos de una manera diferente y pensamos de una manera diferente entonces somos capaces y nos comunicamos entendemos entre todos entendemos ese tipo de lenguaje que tenemos básicamente para comunicarnos y pues seamos sinceros sí para poder tener una relación adecuada o terminar bien con la otra persona y pues una de las cosas también es bueno si yo tengo esta pareja este ser que me acompaña este vínculo emocional con una persona realmente necesitamos convivir realmente necesitas bueno quizás para ahorrar costos de decir bueno vamos a vivir juntos porque es necesario vivir juntos porque así ahorramos dinero y estas cosas pues si estás buscando un lugar para vivir juntos con tu pareja es preferible que busquen habitaciones separadas ¿por qué? porque a veces nosotros en nuestra soledad como seres humanos nos gusta hacer cosas o nos gusta estar de una manera cómoda con nosotros mismos nosotros no sabemos estar solos pero nos gusta a veces en ocasiones en lazos muy pequeños que podemos tener de estar solos nos gusta estar solos con nosotros mismos entonces ¿qué haces tú cuando estás solo contigo mismo? pues te echas en la cama como a ti se te da la gana te echas este te tapas o no te tapas o te pones a ver televisión y estás con el celular y con la computadora prendida y es tu forma de estar pero si estás con tu pareja o en la misma habitación o te gusta a ti quizás no sé como diría una madre en su desorden está tu orden entonces si te gusta tener todo desordenado que para ti es ordenado pero a tu pareja eso le incomoda entonces eso va a generar crisis en la relación va a generar conflictos crisis entonces eso no es adecuado lo más preferible es como que alquilar una casa o alquilar un departamento ¿no? sí y tener cada quien en su cuarto y en su cuarto cada quien pues ve cómo se organiza ¿no? porque yo puedo tener mis cosas y a mí me gusta tener las cosas así y me gusta ocupar todo el closet o me gusta ocupar todo el espejo ¿no? entonces eso si tiene la posibilidad de alquilar o de irse a vivir juntos pero de la manera de cada quien solamente con el cuarto separados es suficiente porque así cada uno también pues a veces a uno le da pues su manera como te decía ¿no? de querer estar solo y pues está solo o de la manera de que tú puedes agarrar y te gusta caminar sin zapatos por todo tu cuarto y a tu pareja y te subes a la cama así y a tu pareja puede parecerle como que oye ¿por qué haces eso? no sabes que el piso tiene gérmenes tiene bacterias hay microbios el COVID y lo que sea entonces tú dices oye pero yo siempre he hecho eso y nunca me ha pasado nada o sea o puedes agarrar y decir bueno pero tengo mis mis defensas más fuertes una cosa así que tú te enfermes es otra cosa ¿no? y genera crisis en verdad entonces cada quien tener su espacio y cada vez que quieran ¿no? decir ¿no? oye ¿sabes qué? por un mensajito de chat o cuando estén cenando o lo que fuese vienes a dormir conmigo o hoy quiero dormir contigo y no simplemente por un tema sexual sino por sentir tu calorcito por sentir tu cariñita y vas a ver que también viviendo separado en la misma casa pero separado con con tu pareja vas a darte cuenta que también la extrañas y ese líbido o ese vínculo emocional que tienes con él o con ella se hace se nutre mejor porque no tienen si bien es cierto una pareja es alguien en la cual tú confías o en la cual alguien tú estás para donde compartes toda la intimidad pero a veces también necesitamos nuestra propia intimidad con nosotros mismos sí y bueno qué solución de alguna otra manera se da pues para los que de alguna otra manera me conocen no no o bueno igual yo soy psicoterapeuta sexual y de pareja y practico bastante lo que es la sexualidad consciente pero para antes de pasar para la sexualidad consciente hablemos de la sexualidad inconsciente un poquito bueno qué es esta sexualidad inconsciente lo que le decía a veces cuando nosotros vivimos junto con nuestra pareja existe aparece esto llamado la rutina asesina de las pasiones esa rutina que de alguna otra manera pues ay no por más que yo me peleo con mi pareja yo tengo que pues echarme a dormir con él o con ella y pues amanecer de lo más bonito como si nada hubiera pasado o creer que con mi pareja todo es bonito si yo en la casa de mis padres cuando vivía con mis padres era muy desordenada pues ahora que voy a vivir con mi pareja sé que mi pareja es muy ordenada entonces tengo que ser tal cual ordenada como él o como ella y no realmente soy yo entonces me adecua una rutina y esta rutina no se adecua a mí porque realmente no eres tú estás como que fingiendo algo que no eres y se supone que con tu pareja debe ser es alguien con la que tú confías y se supone que es alguien con la que tú te debes sentir libre de que si subes a la cama con los pies sucios esa tu pareja va a decir como que va a aceptar esas cosas ¿no? entonces de eso se trata no de que ay tengo que lavarme los pies porque este men o esta buona no quiere que no le gusta o se va a enfermar o va a renegar y cualquier cosa entonces eso aceptamos aceptemos cosas que realmente podemos hacer por nuestra pareja pero no aceptemos cosas que nos va a incomodar porque siempre van a ser un pie para que la relación o para que exista una crisis en cualquier discusión bueno el sexo se vuelve rutinario porque bueno siempre están en una misma en una misma habitación o siempre van al mismo hotel entonces hagan cositas que sean distintas ¿sí? hacemos el amor o hacen el amor las parejas inconscientes o la sexualidad inconsciente se vive de que hacer el amor estando desconectados ¿qué significa eso? ¿no? de que a veces uno agarra y dice pues este sí ya esto va de acuerdo a la dependencia sexual un poco pero a veces permitimos cosas que a nosotros quizás no nos gusten por decir tú puedes estar teniendo una relación o un vínculo sexual con alguien y esta persona pues quiere decirte ¿no? ya sea independientemente del tipo de pareja que puedas imaginar pero puede decirte oye y si practicamos sexo anal y la persona puede decirte oye pero es un o sea por complazarte que vendría a ser una dependencia sexual por complacerte puede decir ya está bien hagámoslo pero en la acción cuando te están penetrando puedes decir oye pero eso está mal mi mamá me había dicho que eso estaba mal o mi papá me había dicho que eso simplemente lo hacían las personas homosexuales o simplemente la sociedad dice que lo hace un cierto grupo de personas entonces lo que estoy haciendo está mal y te pones a pensar en una y un millón de cosas y no disfrutas el momento no te digo que esto sea placentero esta actividad sexual es placentero para los que realmente se sienten cómodos pero te pones a pensar en un millón de cosas que no disfrutas y independientemente de que sea sexo anal así sea un sexo un coito vaginal también te pones a pensar y te pones a decir que pensará mi papá mi mamá me ha apoderado de mí de que yo estoy haciendo estas cosas se supone que estas cosas debería ser todavía cuando me case o no o más adelante o cuando me sienta segura de tener hijos o no entonces eso y pues se habla de la sexualidad inconsciente para las parejas que solamente se fijan en los genitales que simplemente pues a veces ni siquiera hablando de una pareja heteronormal diríamos que simplemente no se preocupa ni siquiera en humedecer a la mujer como que el hombre el hombre tarda 10 segundos en exitarse la mujer tarda muchísimo más tiempo entonces pero el hombre es más machista vamos a decirlo así y simplemente quiere ver a la mujer desnuda y pues penetrar cuando realmente pues todo el cuerpo es piel y tú tienes todo el cuerpo que está lleno de zonas erógenas todo tu cuerpo tiene zonas erógenas que son las zonas que excitan a tu cuerpo que estimulan a tu cerebro para que sientas ganas de tener una actividad sexual o sea si tengas se te sube el líbido para que puedas pues sentirte más sexy o sentirte como quien diría con ganas de tener una actividad sexual entonces eso pasa nos ubicamos simplemente en los genitales y pues no llegamos a explorar mucho más allá del cuerpo mucho más allá de las zonas erógenas no llegamos entonces todo se vuelve rutinario y volvemos al mismo a las rutinas asesina de las pasiones pues cuando realmente en las parejas nos evocamos a los genitales existe esto que se llama las disfunciones sexuales entonces en este caso por decir si un varón solo se se preocupa en tener un coito y eyacular entonces hablaríamos de una relación de una disfunción sexual perdón hablaríamos de una disfunción sexual precoz y pues si en este caso el varón simplemente busca satisfacerse llegar a su placer o a su punto de placer entonces hablaríamos y la mujer pues nunca se humedece entonces hablaríamos de una disfunción sexual en el caso de las mujeres que es la resequedad de la vagina de por qué yo no produzco esa por qué no hago que mis glándulas de las mis paredes de mi cavidad vaginal se humedezcan ¿no? esa es una disfunción sexual en el caso de las mujeres y pues cuando todo se vuelve rutinario pues existe la falta de deseo sexual así que la actividad sexual va mucho más allá del pene y de la vagina es el vínculo que tú llegas a generar con tu pareja el vínculo que tú llegas a generar con la persona que tú decides relacionarte desde un vínculo emocional porque si es simplemente una pareja sexual pues no no es que no signifique tanto pero no le evoques tanta energía y pues cuando hablamos de la sexualidad consciente hablamos realmente pues de trabajar básicamente tu autoestima y tu seguridad sexual ¿qué significa eso? de que a veces nosotras los seres humanos nos permitimos y esto es muy fuerte pero a veces nosotros los seres humanos nos permitimos recibir y esto va con referente a la toxicidad migajas de amor o sea amor que alguien nos da así por porque bueno ahorita tengo tiempo y te puedo ver estos cinco minutos y ya pero o ¿sabes qué? estoy contigo ¿no? estoy saliendo contigo todos los días o te veo todos los días pero está estoy más pendiente a mi teléfono que a ti y tú dices oye pero o sea ¿no? ¿por qué no me prestas atención? te permitas recibir migajas de amor ¿y por qué te permitas recibir migajas de amor? porque pues tienes de alguna u otra manera una baja autoestima porque si tu autoestima estuviera en un nivel de alguna u otra manera alto no te permitirías recibir esas migajas de amor tú te deberías permitir recibir el amor que realmente te das y eso debería ser muchísimo amor y pues cuando tú descubres cuando tú empiezas a trabajar toda tu estima empiezas a quererte un poco más y empiezas a descubrir también tu sexualidad o empiezas a tener más seguridad sexual entonces ya no te pones a pensar que ¿por qué esta persona simplemente decide todas las poses que hay que hacer en la cama si yo también puedo sugerir ciertas cosas o yo también puedo tener fantasías y a mí me puede gustar esto a mí me gustaría intentar esto y no sé no te hablo de que ha sido masoquismo y estas cosas sino quizás algo de que le digas oye ¿sabes qué? ¿y qué tal si no tenemos relaciones sexuales siempre en el cuarto o en la cama si no utilizamos una silla porque pues me gustaría experimentar o me gustaría saber qué se siente o si realmente es cómodo o no entonces así cositas mínimas nada más planifica tus encuentros sexuales cuando realmente tengas el placer sexual cuando realmente tu líbido está así pues como que al 100% tu líbido está realmente cargado ¿y cómo hago eso? ¿cómo planifico un encuentro sexual? no, si cuando ya planifico ya sé qué va a pasar no, si no es que lo que pasa es que a veces como enamoraditos que son o como pareja todo eso con referente a si tienes una pareja con un vínculo emocional pero a veces las parejas simplemente se juntan y van a cenar o van al cine y luego a un hotel o a la casa de alguno de los dos y ya pero a veces tú tienes una actividad sexual y como decíamos anteriormente en la sexualidad inconsciente donde no estás conectado con tu pareja ¿por qué? porque estás pensando en los trabajos de la U en qué hora voy a llegar a mi casa en qué momento pido el taxi qué me va a decir mi mamá o mi papá si es que llego tarde lo que sea o tengo que avanzar trabajos no sé cualquier cosa entonces no estás realmente conectado entonces puedes salir con tu pareja irte a pasear irte a donde sea y luego salir y dejarlo ahí y si bueno si te toca dormir con tu pareja pues dormir con tu pareja pero no 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 dándote una actividad sexual simplemente dormir o conversar y así y vas a darte cuenta que de ahí tu libido va a estar muchísimo más alto con tu pareja y vas a conectar y vas a tener muchísimo más deseo con tu pareja que cuando realmente proponte con tu pareja y dile oye mira sabes que una semana o dos semanas o un mes no tengamos relaciones sexuales no tengamos una actividad sexual y vas a ver el deseo que después de ese mes vas a comerte a tu pareja o sea te la vas a comer con un gran gran deseo entonces eso bueno como hablábamos estar verdaderamente consciente mientras haces el amor realmente como te estás sintiendo te está gustando lo que está pasando estás conectando realmente con esa persona no incorpora la lentitud la ternura la soledad la relajación y la dulzura en la sexualidad inconsciente hablábamos acerca de que pues todo es con referente a los genitales en la sexualidad consciente se habla acerca de la ternura lo tierno que yo puedo hacer con mi pareja puedo agarrar y decir ya mira el domingo o el sábado no tenemos nada que hacer entonces ese día nos vamos a pasar todo el día en la cama pero eso no significa que vamos a pasar todo el día en la cama teniendo sexo sino conversando hablando sobre lo que nos gusta sobre lo que no acariciándonos ir conociendo nuestro cuerpo cómo es qué cicatrices tienes por qué tienes esa cicatriz no oye por qué tienes no sé por qué tienes una cicatriz en el pecho por qué tienes una cicatriz en la rodilla entonces tu pareja te contará y quizás al final con un tema de ser no han visto cuando cuando el niño se hace una herida y la mamá agarra y le da un besito para que supuestamente se cure más rápido entonces hacer eso también es un tema de ternura de dulzura déjate guiar y suelta el control simplemente con tu pareja no no debes tener tabús en tu cabecita de que ay no este mi pareja me va a dar un besito negro y no que no que a mí me han dicho que eso está mal o no mi pareja me va quiere practicar sexual conmigo y eso está mal porque siempre me lo han dicho no sino disfruta es tu pareja o sea es la persona con la que tú te estás vinculando emocionalmente y con la que tú te estás proyectando a a querer tener algo a querer construir algo entonces ¿por qué no confiarías en esa persona? y pues por último y no menos importante no importa la cantidad sino la calidad ¿no? a veces creemos que cuando las personas se ven todos los días es porque está bien la relación y cuando no se ven todos los días es porque está mal no simplemente a veces con verse una hora dos horas media hora o conversar un retiquito al día es suficiente como para sentir que yo estoy conectada con mi pareja y bueno para terminar esto es ven y conóceme yo soy así esas son mis redes sociales estamos en facebook en youtube y instagram en youtube si es que bueno en algún momento falleó la señal por como te decía por el tema de las lluvias vas a escuchar esta charla u otro tipo de charlas también en instagram se sube contenido de vez en cuando y se comparte el mismo contenido tanto en instagram como en facebook así que nada esto es ven y conóceme yo soy así esas son nuestras redes sociales por si es que desean conectarnos o informarse de algo más y para terminar es quien quiere realmente busca un medio y quien no busca una excusa ya sea para tus relaciones con vínculos sexuales o tus relaciones con vínculos amorosos o tus relaciones amistades con tus amistades eso quien quiere realmente busca un medio quien no busca una excusa y de las excusas las conocemos bastante así que nada eso es todo de mi parte gracias a todos por estar aquí presente y pues Lucy es